Muchos esperan que llegue la noche para descansar de las altas temperaturas de la ciudad en horas del día, menos algunos habitantes del barrio San Silvestre, quien aseguran que una vez cae la noche, las plagas de mosquitos se convierten en un dolor de cabeza que no los deja tranquilos. Que cae prima la noche, se ve la zancudera para ir para acá. De todas maneras, eso es para evitar enfermedades, porque eso es muy riesgoso. Hace rato que no se fumigue, pues que fumiguen para evitar malas enfermedades, que es lo que traen los zancudos. Yo he estado enferma también, estoy para ver, que yo no caminaba, se me bajaron las defensas y me fueron al piso. Según la habitante de este sector, se hacen visitas esporádicas de las entidades oficiales para el tema de la fumigación de los barrios, por lo que esperan fumigaciones más constantes en estos sectores del puerto petrolero. Yo todo es limpiecito, yo todo no me gusta tener, todo es bien limpiecito. Por ahí vienen de salud, vienen mirando las canecas, a mirar, y uno tiene, como que si uno tiene botellas, todas esas cosas, pues eso ellos mantienen, pero no, todo uno lo arregla, tener el higiene, lo presente. Pues a los que tienen derecho de ser sus correctas, para que vengan a fumigar, sí, porque hace rato que no se fumiguen. Por ahora en las noches seguirán siendo una eternidad para los habitantes de este barrio, que están preocupados ya que estas plagas de zancudo pueden causarle serios problemas de salud. Gracias. Gracias.